Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Porsche será la marca protagonista de esta versión 2023 del Goodwood Festival Speed y bueno, con motivo del aniversario número 75 del primer coche deportivo de la marca Porsche o sea el 356, la legendaria firma automotriz domiciliada en Stuttgart va a llevar una comitiva de lujo con algunas unidades bastante raras al Festival Speed que este año tendrá lugar nuevamente en julio y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los grandes eventos del año para los fanáticos del motor como yo por ejemplo ya se encuentra a la vuelta a la esquina y bueno, el Goodwood Festival Speed 2023 se acerca aunque esta vez se vaya a hacer a mediados de julio entre los días 13 y 16 de ese mes y como cada año habrá una marca automotriz protagonista y bueno, en esta ocasión será el turno de la alemana Porsche porque la legendaria marca automotriz alemana celebra este año su aniversario número 75 o sea el aniversario de su primer coche deportivo el 356 bueno, por ello en esta cuarta ocasión en la que Porsche será marca protagonista en Goodwood como es habitual como con el fabricante que lleva este estatus cada año los presentes en el gran festival de la velocidad van a encontrar una comitiva de auténtico lujo con una gran cantidad de ejemplares de los más especiales de este coche deportivo que nació allá por el año 1948 y que sentó a la base la estatua actual de la automotriz domicilada en Stuttgart, o sea Porsche con una fórmula de coche deportivo como motor en posición trasera y refrigerado por aire y bueno entre ellos se pueden encontrar unidades el 356 Pre-A y hasta los vehículos ganadores de las 24 horas de Le Mans el Rally Dakar y por supuesto también como siempre habrá una gran escultura en el centro de la finca de Goodwood con los coches de Porsche filmada por el artista Jerry Yuda quien ya dejó también obras en versiones anteriores que se puede ver aquí abajo que es esta imagen que ustedes ven acá y bueno ups se me donde bueno aquí pueden ver una imagen de estos coches Porsche y bueno por supuesto dentro de este evento también se va a realizar el habitual desfile de cada uno de los y los tres invitados modelos Porsche para subir la famosa colina Goodwood además en esta versión 2023 este no será el único aniversario número 75 que se va a celebrar la mismísima Goodwood también celebra 75 años desde que comenzara a ser anfitriona de este tipo de eventos de motor cuando ya por el año 1948 el aristócrata el aristócrata o sea el aristócrata perdón el aristócrata ups quiero decir el aristócrata británico Lord Marsh decidiera ofrecer su finca como escenario de carrera y evento de todo tipo de vehículos así que se espera muchos otros grandes invitados de cada una de las épocas para celebrar una edición por todo lo alto espero que sea así por muchos años más y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao